Vallecaucanas, Vallecaucanos, bienvenidos, bienvenidas a este informativo habitual de la gobernación, hoy con el rector de la universidad más querida por los Vallecaucanos, histórica además, y por los colombianos. Estamos con el rector, el doctor Iván Ramos, es ingeniero electricista, magíster en informática técnica de la Escuela Política Federal de Suiza, pero también es magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Andes, es el actual presidente del sistema universitario estatal que agrupa a las universidades públicas de Colombia, bueno, y rector de la Universidad del Valle del 2003 hasta la fecha, tiene mucho que contarnos, el doctor Iván Ramos, muchas gracias por participar para que los Vallecaucanos, las Vallecaucanas, pues conozcan un poco más de la Universidad del Valle, que es, digamos, como el orgullo Vallecaucano. No, gobernador, muchísimas gracias y un saludo pues a todos los Vallecaucanos y Vallecaucanas y le agradezco por esta oportunidad, gobernador, para que la comunidad conozca lo que es la Universidad del Valle, lo que hace, sus proyecciones y en esa misma medida pues también señalar que para mí como rector pues es un honor ser el rector de la Universidad del Valle, del patrimonio académico, científico y cultural más importante del suroccidente colombiano. Doctor Iván Ramos, en este año 2015 la Universidad del Valle cumple 70 años, es una historia muy bonita y usted 12 años de rector, a ver cuéntenos un poco cómo nos ha ido, cuáles son esas experiencias que son bastante importantes para su vida profesional pero también al servicio de la comunidad docente y la comunidad estudiantil. No, la Universidad del Valle, 70 años, es realmente un tiempo recorrido en el desarrollo de la universidad, de sus áreas académicas, en la contribución al desarrollo del departamento del Valle y es también una experiencia, una historia muy rica en oportunidades que se han dado para la formación. En estos 70 años la universidad llega con acreditación institucional por 10 años, que es uno de los, el mayor tiempo que otorga el país a una universidad, igualmente gobernador en este tiempo se ha logrado pagar la deuda, cuando nosotros llegamos a la universidad en el año 2003, tenía una deuda de 75 mil millones. Logramos con el compromiso de todas las personas pagar la deuda, en el año 2004 pagamos la última cuota de esos 75 mil millones, o sea que la universidad llega a los 70 años sin deuda bancaria, la universidad llega a los 70 años también gobernador con una presencia regional en nueve sedes regionales, ocho en el departamento del Valle, una en el norte del Cauca, una presencia regional muy importante, el año entrante regionalización cumple 30 años, o sea que el trabajo de la universidad en las regiones ha sido fundamental para su desarrollo. Estamos hablando de una subsede de la universidad del Valle que está en Buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Yumbo, Sarsal y Caicedonia, una cobertura total del Valle del Cauca, y obviamente la principal en Cali, por supuesto. Por eso gobernador en algún momento se dijo que no era que la universidad del Valle se hubiera regionalizado, sino que el departamento del Valle es un departamento universitario, porque tiene presencia universitaria en todas las cuatro esquinas del departamento, y allí gobernador quiero señalar el trabajo que se está haciendo en Sarsal y gracias a su contribución como gobernador a través de los recursos de regalías para regionalización, ya vamos a empezar la construcción de la sede de la universidad del Valle en Sarsal, un campus para el norte del Valle muy importante, y en esa medida pues también contribuir al desarrollo del norte del Valle y hacer el norte del Valle cada vez más cercano al nuestro departamento. Por otro lado, la universidad llega a los 70 años líder en investigación, en producción de patentes, en grupos de investigación, en transferencia de resultados al sector empresarial tanto público como privado, y también señalar que la universidad tiene en este momento una planta docente muy importante, son cerca de mil profesores que tenemos vinculados, profesores de carrera, y el 38% de los profesores tiene doctorado. Este número es importante cuando uno mira que la media nacional está por debajo del 7%, o sea que la Universidad del Valle es una institución muy sólida, académica, científica, y pues afortunadamente cuenta con los recursos para poder garantizar su funcionamiento. Cuando su señoría le propuso al gobierno departamental que a través de regalías de locales de la región pacífico, aprobáramos 7 mil millones, la gobernación, en mi caso como gobernador, no dudamos un segundo, porque a través de la historia no hay un vallecaucano, una vallecaucana que no reconozca los méritos, las capacidades profesionales, lo bien ilustrados que salen los jóvenes cuando se gradúan, cuando le dicen, usted de la Universidad del Valle ya tiene las puertas abiertas en cualquier parte, a nivel regional, nacional e incluso internacional. Por eso aprobamos esos 7 mil millones y la Universidad del Valle 3 mil para el campus universitario en Zarzal, que va a generar 2 mil nuevos cupos estudiantiles. No solamente la ampliación de cobertura, sino también la oportunidad de todo lo que es los campus deportivos, porque nosotros tenemos en Zarzal una sede, pero digamos, no tenemos facilidades para el desarrollo deportivo de nuestros estudiantes. En la sede, en la nueva sede que se llama Las Balsas, va a haber un desarrollo deportivo muy importante que le va a servir no solamente a la universidad, sino también a toda la región del norte del Valle, y eso, gobernador, pues es, como usted lo ha dicho, el resultado de un trabajo conjunto de la universidad con la gobernación en favor de la comunidad. Como lo dije ahora un rato, la Universidad del Valle es reconocida nacional e internacionalmente por su excelencia académica. ¿Qué se está haciendo para continuar en esa dirección y seguir garantizando el éxito que ha tenido garantizarlo hacia el futuro? La universidad tiene una trayectoria muy importante en lo que tiene que ver con la planeación universitaria. Nosotros tuvimos el primer plan de desarrollo en el año 86-2000 y el segundo plan de desarrollo del año 2005 al 2015, que estamos terminando en este año precisamente. Este plan de desarrollo lo llamamos de recuperación institucional a todos los niveles. Pues la universidad acaba de venir de una crisis que afortunadamente la superó y en este momento estamos trabajando, gobernador, en establecer el plan de desarrollo para los siguientes 10 años. ¿2015-2025? 2025, que va a ser un plan que tiene como finalidad la consolidación y la proyección internacional de la universidad. Entonces estamos trabajando en una nueva política curricular en la cual pues se están estableciendo las bases para una transformación académica. Estamos trabajando también en todo lo que tiene que ver con consolidar aún más la investigación y más que consolidarla, ampliar las posibilidades de desarrollo de transferencia de resultados al sector empresarial, al sector social, de tal manera que ese conocimiento no se quede solamente en la universidad, sino que sea un conocimiento que se transforme en nuevas oportunidades para la comunidad, para el sector empresarial. Igualmente pues estamos trabajando en planes de desarrollo físico, de tal manera que la universidad, no solamente en Cali, sino en todas las sedes regionales, consolide sus campos como verdaderos campos universitarios. La gobernación viene trabajando de la mano con la Universidad del Valle porque nos genera toda la confianza del mundo. Y porque nos sentimos muy bien asesorados. Y se han adelantado programas como el Plan Frutícola, igualmente el Centro de Control Automotriz, es una prueba importante de la universidad. ¿Cómo ha sido ese proceso? La universidad con la gobernación. Igualmente también estamos hablando del Plan de Desarrollo, ¿no? Y también unos estudios del Valle al 2032. Sí, bueno, en primer lugar, reconocer y agradecerle, gobernador, la confianza que usted tiene en la universidad, en la capacidad de desarrollo de proyectos. Y hemos trabajado de la mano. El Centro Automotriz va a ser algo que va a modificar sustancialmente el Valle del Cauca, que va a quedar ubicado ahí cerca, Palma Seca, y se está trabajando con el sector empresarial, con todos los autopartistas, y se va a crear realmente un clúster de la automotriz en el Valle del Cauca, y eso va a ser muy importante, con recursos de regalías también, de ciencia y tecnología. Hemos trabajado con la gobernación en lo que tiene que ver con la visión del Valle del Cauca al 2032. Y en eso ha habido un trabajo, no solamente de la universidad, sino de la gobernación, en mirar y en proyectar hacia dónde va el Valle del Cauca o hacia dónde debe ir en los próximos años. Toda la parte, pues, de transporte, toda la parte de los puertos, toda la parte de desarrollo agrícola. Igualmente, el frutícola, que es un proyecto muy importante que hizo la universidad, con la gobernación y la fundación de la universidad, para dotar a todos los campesinos de herramientas que le permitan mejorar su capacidad de producción agrícola. Ahora, gobernador, pues, se sabe, se va a hacer una segunda etapa, para ya empezar a trabajar con semillas certificadas y de alguna manera podernos, que con esas herramientas nuestros campesinos puedan adelantar y desarrollar toda la parte agrícola del departamento del Valle del Cauca. La Universidad del Valle es la institución educativa superior con más patentes registradas, nacional e internacionalmente. Cuéntenos sobre ello. Hemos querido que la investigación universitaria sea una investigación no solamente para producir conocimiento, sino que sea una investigación también para producir nuevos procesos, nuevos servicios, y en esa medida esos nuevos procesos, esos nuevos productos, esos nuevos servicios se constituyen en elementos fundamentales para el desarrollo del sector empresarial, tanto público como privado. ¿Qué es lo que queremos a través de esta estrategia? Es que el trabajo de investigación que hacen nuestros profesores en los laboratorios, en cooperación con entidades internacionales, se vierta a la comunidad. Y en esa medida contribuir de una manera efectiva a que el valle sea más competitivo, pueda ser más autónomo en la producción de una cantidad de productos y servicios. Y en esa medida pues la tarea de la universidad es esa, es poder apalancar el desarrollo industrial del Valle del Cauca. Uno de los principales motores de un país, de una región, es la investigación científica. ¿Cómo se está implementando en este instante? ¿Cuál es la propuesta de la universidad? Tenemos en la investigación, por aprobación del Consejo Superior, unos planes de desarrollo en investigación y una política de investigación. La primera política se aprobó en el año 2006, con recursos de inversión de la estampilla pro-universidad del valle. O sea, desde el año 2006 para acá la universidad viene destinando recursos de estampilla al desarrollo de la investigación. Hoy tenemos al interior de la universidad alrededor de unos 14 modalidades de convocatorias internas. O sea, la universidad lo que hace es llamar a sus investigadores para hacer investigación en ciencias básicas, para hacer investigación en ciencias aplicadas, para hacer investigación que la llamamos creación artística, para hacer investigación en creación humanística, en las ciencias sociales. Y desde este año estamos trabajando en proyectos de investigación en asocio con universidades extranjeras. Tenemos en este momento 10 proyectos, que hay un grupo investigador de la Universidad del Valle, por ejemplo, con una universidad de California, y estamos desarrollando productos. De esa manera la universidad no solamente está consolidando sus grupos de investigación, su investigación científica, sino estableciendo redes académicas nacionales e internacionales para el desarrollo de esa investigación. Muy bien, doctor Iván Ramos, es de verdad admirable y exitoso el trabajo de la universidad y aprovecho la oportunidad para felicitar a usted, para felicitar igualmente a todo el cuerpo universitario docente, a los profesores, a todo el equipo directivo, a la Fundación de la Universidad del Valle, al ingeniero Gustavo Rivera, al ingeniero Gustavo Rivera, al ingeniero Gustavo Rivera, a Marmolejo, bueno, a toda la universidad como tal, porque es orgullo de los vallecaucanos y orgullo nacional. Pasando a otro punto, el doctor Iván Ramos, la historia de la Universidad del Valle está estrechamente ligada al hospital universitario del Valle. Precisamente el nombre del hospital es Hospital Departamental Universitario del Valle. No sé en qué momento se perdió y se desconectó la universidad del hospital o lo desconectaron, no sé cómo sería. Pero ahora a partir de mi administración hemos renovado, pues de alguna manera la universidad siempre ha estado vinculado al hospital, hemos renovado una confianza que nos ha generado un resurgir del hospital a pesar de la crisis, porque la crisis de la salud es un tema nacional, la crisis de la ley 100, el crisis del sistema como se financian, la CPS y luego el retorno de los pagos y bueno, en fin. Hay unas alimatías allí que han perjudicado a todo Colombia y que eso obviamente necesita una revisión a profundidad del Estado colombiano, de la legislación colombiana. Pero ahora aún continuamos con crisis financiera, porque la CPS pues le deben al hospital, pero ¿cuál ha sido el papel? Y sería bueno como que los vallecaucanos y las vallecaucanas, ante tantos comentarios y tantas especulaciones que hay en la calle, pues de la voz autorizada y oficial suya, cuál ha sido esa vinculación con el hospital, cómo se beneficia la universidad, cómo se beneficia el hospital, cómo se beneficia la comunidad, que es a quien finalmente le prestamos un servicio, es al usuario. Pues en primer lugar, pues el hospital y la universidad siempre han tenido y desde sus inicios del hospital una relación biunívoca, es decir, no puede vivir el hospital sin la universidad y la universidad no podría vivir sin el hospital. Pues el hospital se crea como una empresa social del Estado con la ley 100, que modifica todo el sistema de salud, sin embargo, pues la universidad sigue vinculada al hospital, nosotros tenemos en la junta directiva del hospital, hay dos renglones de la universidad, que está el rector y el decano de la facultad de salud, y por el otro lado, pues como hospital universitario, cerca del 60% de los procedimientos del hospital se realizan con los profesores, con estudiantes, con residentes, y la universidad pone al servicio del hospital todo su conocimiento y su capacidad, igualmente sus relaciones internacionales en lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento en salud. Por el otro lado, pues el hospital, pues es el que nosotros llamamos de alguna manera como el campus de práctica clínica, en la cual los estudiantes, los profesores, hay oportunidades de hacer investigación, de desarrollar nuevos procedimientos, experimentar con nuevas técnicas, pues en favor de mejorar las condiciones de salud, y en esa medida, pues todo eso, quien lo recibe finalmente, pues es la comunidad a la cual atiende el hospital departamental. Ahora, en esta crisis y en esta situación que está viviendo el hospital, que como usted bien lo señala, señor gobernador, no es solamente el hospital universitario, sino es una crisis generalizada a nivel nacional en lo que tiene que ver con las deudas de la CPS, con las entidades clínicas y hospitales, y el hospital universitario no está por fuera de esa situación. Ahora, la universidad tiene un compromiso indelegable en lo que tiene que ver con el funcionamiento y la presencia en el hospital. Pues nosotros, y yo personalmente, lo he agradecido, gobernador, lo que ha sido su confianza en la universidad, en los profesores, en la capacidad de la universidad de poder resolver problemas, que en este caso es lo que tiene que ver con el hospital, y estamos haciendo un trabajo, gobernador, que es a sacar el hospital universitario adelante, no solamente por el compromiso desde el punto de vista de la formación, sino por lo que el hospital universitario le significa al Valle del Cauca y a todos los vallecaucanos. Nosotros confiamos que la situación de la crisis se resuelve porque tiene que resolverse, porque no puede ser, no puede estar el país todo el tiempo en esas circunstancias y la universidad va a estar ahí al lado apoyando el hospital y estamos seguros, gobernador, que va a salir adelante. Una de las instituciones educativas que más ha recibido acreditaciones es la Universidad del Valle y el año pasado recibió una acreditación por 10 años más. ¿Qué significa esto para la universidad y para los vallecaucanos? La acreditación de alta calidad es realmente el mecanismo que ha establecido la ley para definir la calidad de las instituciones y de los programas. La universidad, la primera acreditación la obtuvo en el año 2005, la acreditación institucional por 8 años y el año pasado nos presentamos nuevamente a la renovación de la acreditación y la universidad obtuvo una acreditación por 10 años, que es el máximo tiempo que se otorga en Colombia para una institución. Ahora, esa acreditación es un examen en profundidad que se hace a todos los procesos académicos, administrativos, a la parte financiera, a la parte locativa, a la parte de relaciones y es hecho por pares académicos nacionales e internacionales. O sea, es un examen al cual la universidad se somete y en esa medida ese concepto es un concepto fundamental y muy autorizado. Entonces, tenemos acreditación por 10 años en la universidad, tenemos 27 programas acreditados de pregrado, tenemos en este momento 6 programas de posgrado y dentro de los de posgrado, gobernador, tenemos el doctorado en ingeniería y el doctorado en ciencias físicas, también con acreditación por 10 años, que son los únicos doctorados con esa acreditación en nuestro país. O sea, que la Universidad del Valle muestras claras de su calidad están allí y en esa medida, pues, lo que yo siempre digo es que como no solamente la universidad es orgullo para su comunidad universitaria, sino que es un orgullo para todos los vallecaucanos, gobernador. El Ministerio de Educación Nacional está otorgando unos premios, unas becas, Serpilo Paga. ¿Cómo es ese programa? Nosotros reconocemos la importancia del programa Serpilo Paga porque es una oportunidad y es un trabajo focalizado del gobierno a los jóvenes talentosos de los estratos 1, 2 y 3 del CISBEN, del CISBEN 1, 2 y 3, y en esa medida es una oportunidad para que estos jóvenes puedan estudiar. En el año 2005, ahora que se lanzó el programa Serpilo Paga, pues cuando la gran mayoría de las universidades públicas habíamos ya avanzado en el proceso de admisión, salió el programa y pues nosotros como universidades públicas no podemos modificar en el camino el proceso de admisión porque los cupos son considerados bienes públicos que salen a concurso y en esa medida, pues, en el caso de la universidad, por ejemplo, se inscribieron 700 estudiantes que cumplían la característica de Serpilo Paga pero esos 700 solamente pasaron 107. Por ejemplo, gobernador en medicina se presentaron cerca de un poco más de 250 estudiantes y solamente pasaron 3 porque el punto de corte en la gran mayoría de nuestros programas es muy alto. Entonces, para poder que la universidad pueda hacer parte del programa Serpilo Paga es algo que nos interesa muchísimo. Creamos en el Consejo Superior un programa especial que se llama el programa Serpilo de la Universidad del Valle y tenemos un grupo de alrededor de 1.000 estudiantes para poder recibir 1.000 estudiantes del programa Serpilo Paga y de una vez ampliar la cobertura en 1.000 estudiantes adicionales. O sea que para la próxima convocatoria vamos a tener de parte de la universidad una respuesta bien importante para que los jóvenes puedan estudiar también en la Universidad del Valle. Doctor Iván Ramos, terminamos este programa con un comentario que le hago y usted me hará su consideración. La Universidad del Valle a través del tiempo por muchísimos años se reconoció como lo que en su momento se llamó a Santa Librada, Santa Pedrada que tiraban piedra Santa Librada y no Santa Pedrada y la Universidad del Valle hace algunos años pues se distinguía por tener problemas de orden público ¿cómo hizo usted para para obtener un liderazgo tan importante de paz en la universidad? Pues yo creo gobernador que no es solamente eso no lo hace solamente el rector lo hace mucha gente mucha gente digamos ha habido una una puertas abiertas todas las personas tienen la oportunidad de exponer sus ideas estamos apoyando muchas iniciativas ¿hay diálogo social? hay un diálogo permanente con todos los sectores por ejemplo con las organizaciones sindicales mantenemos las mejores relaciones dentro del respeto que se merece la organización y el respeto que se merece la universidad por ejemplo en este año adelantamos seis negociaciones tres con trabajadores oficiales y tres con empleados públicos incluyendo los profesores y transcurrió normalmente la negociación y el semestre transcurrió normalmente porque digamos hay una cultura en lo que tiene que ver con lo que la universidad puede comprometerse dentro de sus posibilidades e igualmente lo que las organizaciones sindicales consideran que son sus reivindicaciones con los estudiantes mantenemos un diálogo permanente tenemos grupos estudiantiles la vicerectoría de bienestar es una vicerectoría abierta a todos los estudiantes apoyamos iniciativas de los estudiantes como por ejemplo ahora estamos trabajando en las ciclorrutas dentro de la universidad que es un proyecto de los estudiantes manejado por los estudiantes y nosotros apoyamos estas iniciativas naturalmente con los profesores siempre ha habido las mejores condiciones en la universidad no de ahora sino de mucho tiempo y pues pensamos que ese acercamiento permanente pues de alguna manera ha ayudado a que la universidad haya encontrado caminos de diálogo para resolver los conflictos que a lo mejor antes no existían y se tendría que resolver de otra manera o sea que también en esto gobernador ha habido por parte del departamento del municipio un apoyo permanente y también una comprensión permanente hacia el trabajo de la universidad que eso es muy importante para toda la comunidad universitaria bueno rector yo creo que digamos una de los de las de los consejos y de las consideraciones que le di al doctor Jaime Rubiano fue precisamente eso el diálogo con los sindicatos no fue fácil y al doctor Corchuelo Corchuelo esa recomendación también se la di dialogue con los sindicatos haga un amplio diálogo con ellos eso es lo mejor yo sé que eso va a dar buenos resultados en el hospital que es el hospital de todos y que todos lo queremos y tenemos que velar por él pues rector muchas gracias por esta entrevista que es un informativo pero también rendimos cuentas y en el caso mío pues me corresponde como presidente del consejo superior de la universidad y a usted como rector pues rendir cuentas sobre la universidad del valle la universidad que todos los vellecaucanos y colombianos queremos de verdad una altísimamente honrados y enaltecidos por la universidad del valle gobernador muchísimas gracias y pues para la universidad del valle es siempre muy importante contar con el apoyo de la gobernación en su caso hemos sido hemos tenido y sentido ese apoyo y ese acompañamiento y eso es fundamental gobernador para el desarrollo del trabajo de la universidad por favor por su digno conducto un cordial saludo a todo el cuerpo de profesores de docentes del personal administrativo de la universidad del valle y felicitaciones incluido el ingeniero Gustavo Rivera Marmolejo que ha sido ratificado como director de la fundación de la universidad del valle muchas gracias muchas gracias vallecaujana vallecaujano muchas gracias por habernos acompañado en este informativo rendición de cuentas de la gobernación del valle del cauca de las instituciones Gracias por ver el video.